Buenos días, soy el subinspector Luis Ángel Durón Cuevas, director de la ciudad pública del municipio de San José de Gracia. Esperamos una afluencia de aproximadamente 80 mil visitantes en la semana mayor. Municipal de este municipio de San José de Gracia, policía estatal, policías municipales a través de la coordinación, mando único, bomberos estatales, protección civil municipal, protección civil estatal, con agua, cruz roja, área de paramédicos de ISEA. Nuestro mayor objetivo es que nuestros visitantes se vayan con un buen sabor de boca de haber visitado nuestro municipio y brindarles la seguridad es algo primordial, por eso el operativo se está desplegando con más intensidad en el área turística de playas. Comandante Francisco González Ibarra, soy coordinador de servicios de emergencia y creo de bomberos del estado. En días previos se llevó a cabo la reunión aquí en el mismo municipio de San José de Gracia con todas las autoridades que se involucran en el operativo, donde exactamente quedamos que el día de hoy a las 11 de la mañana llevamos a cabo el inicio del operativo para lo cual ya estamos distribuidos en los diferentes puntos de aquí del lugar para poder atender cualquier situación que se presente. En esta ocasión vamos a tener muy buena afluencia de visitantes aquí a San José de Gracia, ya lo hemos estado observando ahorita con el ratito que llevamos, pero como siempre por parte del cuerpo bombero ya estamos listos con lo que es todo el equipo acuático y personal también que vamos a estar aquí durante la estancia de las personas para estar atentos y al pendiente de cualquier situación que pueda presentarse y poderles brindar el apoyo de Madrid y Madrid. Vemos que aquí llega mucha gente con embarcaciones pequeñas, lo cual les recomendamos mucho el uso de los chalecos, principalmente chalecos salvavidas. Música Gracias por ver el video.